Polémicas declaraciones del asambleísta de Cochabamba, Leonilda Zurita, quien se refiere al video del viceministro Illanes, difundido por el periodista Carlos Valverde. Bueno, primero, nosotros lamentamos que ahora aparece en los videos, en los canales de televisión, pero si Carlos Valverde está sacando esto, entonces algo tiene que ver también con Carlos Valverde. Y esto está en manos de la justicia, lo convocará, lo citará, porque ¿de dónde puede llegar a Carlos Valverde el video que haya pasado en ese momento llamando al hermano que descanse en paz, el hermano Rodolfo Illanes, llamando y ahí los mineros diciendo 10 minutos o esto hacemos. Pero yo entiendo lo único que sabe el Valverde, quién estaban ahí, más bien yo pienso que está en manos de la fiscalía, la justicia, el ministerio público, también debe ser convocado.